¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Hoy es muy tarde ya. Tenemos todavía una reunión, pero creo que se va a tener que posponer hasta más al rato. Vamos al súper. Tiene como una semana que no paso por aquí y esos dos edificios grises no existían. Los han de haber hecho como de cartón o algo. Siento que el día de hoy como que la calle huele muy raro. No sé si es porque tiene mucho que no pasaba yo por esta calle. Bueno, como una semana. Pero siento que el día de hoy huele como feo. Si estuvieron en el yo nao de la mañana. También les dije que olía como raro. No sé si es todo el área o algo. Pero huele feo. ¿Alguien usa esta aplicación para aprender japonés? Yo la descargué el otro día. Yo la descargué el otro día. Pero... La verdad es que no entiendo nada. Aparte tiene aquí una cosita. Pensé que se oía. Resulta que soy muy inmensa y no la había subido al volumen. Escuchen. Si tiene audio. Gracias. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos una reunión? Pues ya van a ser las siete y voy camino a la reunión apenas. Miren este pedorro con el oso gigante. Miren ayer me encontré. Está muy trabajadora. Estamos en su café. Y vamos a trabajar. Miren quién está aquí. Miren quién ha llegado con su cuaderno. Mil horas después. ¿Verdad? No está bien. No había dicho que veníamos tarde ni nada. Ah, ok. Bueno, yo dije que tampoco me sugería un tráfico. Pero... ¿Por qué me sugería a la oficina? Es por eso no estuve durante el día. Y ahí hay un marco. Eso sí les expliqué. Ah, ok. Pues sí. Por eso yo no voy a la oficina. Digan, nada más me quiten el tiempo. Pero pues ya, ahorita estamos aquí con Cielo Alecía en otra reunión. Pero diles quién es ella. Ella es nuestra qué. Y es nuestra productora. Porque vamos a hacer un proyecto muy padre que les habíamos dicho que queríamos, digamos, que nos aprobaran ese proyecto. Bueno, ya no lo aprobaron. Y todavía no podemos decir mucho para que, pues, eso que Angelina es nuestra productora. Ya dejamos de hablar cosas secretas, ¿verdad? Ahora sí. Tenemos unos amigos franceses que tienen una carta en suelo. Coincidencias de la vida. Diles adiós. Sálvenme. Sálvenme. Miren cuánto tráfico hay. Y ya son las 10 de la noche. ¿Qué le pasa? Ese edificio se ve muy navideño. Bueno, para estos de kimchi ya vamos a terminar el vlog de hoy. Pero sin antes. Sí, a lo mejor muchos de ustedes ya se enteraron, pero acaba de llegar el día de hoy tocó a Corea del Sur el... Tifón. El tifón huracán Chava. Chava con B de bueno. Con B de bueno. Esa Chava. Bueno, pues, el huracán no ha hecho nada en Seúl. Ustedes saben que nosotros vivimos en Seúl, pero ha afectado mucho a Busan, a lo que viene siendo el área de Busan, la isla de Yeju. Y Ulsan ha afectado mucho. Ha habido muchas inundaciones. Inundaciones, mal plan, se han caído muchísimas construcciones, hay personas que han fallecido, hay personas, hay varias personas desaparecidas y no estoy muy segura ahorita, pero creo que va a estar todavía un poco más aquí en Corea y sé que se está desplazando como hacia Japón, pero por lo mientras, nosotras ahorita estamos en Seúl, no ha pasado nada aquí, Diana y yo estamos bien. Sí, porque ya empezamos a recibir como con el temblor muchos mensajes de ustedes preocupados, muchísimas gracias, pero no, de verdad estamos bien, como dice Gisela, estamos en Seúl y aquí, a decir verdad, el clima hoy estuvo básicamente perfecto, llovió un poco en la mañana pero después estuvo todo soleado, increíble. Alguien me preguntó acerca del tsunami, la verdad es que yo todavía no estoy enterada de un tsunami, no creo que esto vaya a ocasionar un tsunami, a lo mejor estaba un poco confundida pero no creo, igual cualquier información que nosotros podamos tener pues se las vamos a dejar ya saben siempre cuando las tengamos la vamos a poner en Twitter o lo que sea, pero pues si ustedes están aquí viviendo en Corea en alguna de esas partes cuídense mucho, hagan, si bien sigan instrucciones, no las sigan ciegamente, si les dicen quédense y no se muevan y ustedes saben que están en peligro ahí, no, no, no queremos un Segueldo, sí, exactamente, pero nosotros ahorita estamos bien, así es que muchas gracias a todos por preguntar, pero, pero por lo menos, claro, si tienen más gente conocida en Seguel, aquí la verdad es que todos estamos bien, aquí todo está normal, sí, en Seguel no ha pasado nada, no afectó para nada, el clima, entonces, pero bueno, pero sí, gracias por preocuparse y pues con esto despedimos el vlog, así es, y nos vemos mañana, chau, bye,